Sábado 22 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Tras los Corzos en celo con Rafa Carrillo. Con el calor, el Corzo comienza un periodo de gran excitación y trasiego. Es el comienzo de la época del celo y es el momento que vamos a aprovechar para tratar de darle caza a rececho. Junto a Rafa Carrillo y su hijo Iván, recorreremos los montes de la finca El Socorro, usando el reclamo y armados con el rifle Stren Viper de Vergara. Buscaremos a los esquivos duendes que, por supuesto, no nos lo pondrán nada fácil. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.